hola buenas estamos en un nuevo vídeo del resmo de javi y en el día de hoy os voy a enseñar a cómo meter el ambulancia job es decir el job de ms vale para que me entendáis que va seguido de estas dos dependencias que en realidad no son dependencias porque el script de ambulancia job funciona sin el sx a don account is en el que sx society pero si queréis el menú de jefe o el menú de sociedad sí que lo vais a necesitar vale entonces vamos a meter el script de sx ambulancia job y lo vamos a meter en jobs vale yo llego aquí mira a ver si tiene algo más tiene una sql vale hoy un segundo lo copio vale aquí y lo pego aquí vale que más tenemos que hacer como sabemos que tiene una sql venimos a gd sql y lo abrimos vale no este no es este aquí y lo abrimos porque no me abre pues como bien sabréis si no tienes sound si no tienes el apache abierto el sam aquí el apache y el my sql pues no te va a abrir pues yo vengo aquí ahora le doy y ya veis como me abre siento que se me ha ido a la segunda pantalla entonces que tenemos que hacer cerramos aquí las consultas y abrimos una nueva y vamos aquí y vemos lo que nos pone aquí hoy que de cosas bueno tenemos que copiar todo vale y venirnos al gd sql ahora ejecutamos el código que me está diciendo que el socio de ambulancia ya existe pues nada pues lo borramos para esto también existe lo borramos para comprobar de que todo se está metiendo bien vale porque sabemos que por ejemplo esto estará duplicado pero no sabemos si esto se ha metido lo del job great o el job o sea es lo que tenemos que hacer es eso básicamente duplicado también pues nada borramos duplicado y esto ya está pues ya estaría metida la sql vale ya podemos cerrar por aquí y bueno aquí también y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y vamos a copiar estos dos scripts vale y los metemos en sx ahí está aquí también este también tiene bueno recordar que siempre tenéis que quitar el main el guión main y el guión master es muy importante eso vale siempre lo tenéis que quitar ahora vamos a ver la sql del sx addon account lo voy a hacer pero supuestamente la base de legacy que es la que hemos metido ya te viene con esto hecho vale pero bueno lo voy a hacer por si alguno le da un fallo pues que puede ser que sea porque no tiene metido la sql vale entonces como está duplicado pues ya está ahora me vengo al sx society y hago lo mismo sé que también está creado vale pero igualmente yo me vengo aquí y dice que está creado lo ves pues ya está no necesitaría esto más ahora que tenemos que hacer pues nos tenemos que venir al server cfg y yo ya lo he starteado porque he estado haciendo pruebas antes para que no haya ningún error en el vídeo vale ya lo he insureado vale como veis aquí tengo en sure ambulance job que básicamente es ponerlo debajo del police job o donde queráis en realidad con que esté debajo de core y de oxmai sql os vale también donde es aquí y he puesto en sure sx society en sure sx addon account y ya con estos vale el sx ambulance job te pone el el hospital te lo pone en este de aquí pero qué pasa que realmente no tenemos mapeado de este hospital y si os dais una vuelta por el hospital vais a ver que está literalmente pues es un hospital pues como el mapeado de gta vale entonces si no tenéis este hospital o queréis cambiar de puntos al hospital lo que podéis hacer es venir os al darme un segundo os venís al hospital de del pillbox o en el que lo queráis poner vale y le podéis cambiar los puntos como se cambian los puntos muy fácil venís aquí venís aquí os vais a jobs vale os metéis en el ambulancia job y en el conflict punto lua vais a ver todas estas coordenadas tampoco os asustéis porque os lo voy a explicar en un momento vale las coordenadas el blip es lo que aparece en el mapa esto de aquí es el blip vale entonces si yo le doy a copiar coordenadas donde estoy con el tx admin que si no lo sabéis abrir podéis asignar las teclas en en 5 m en ajustes o si no podéis poner tx y se os abre igual vale pero bueno yo tengo asignadas las teclas para hacerlo más rápido entonces aquí como he copiado las coordenadas pues ahora tengo que pegar el las coordenadas también pero aquí hay un problema porque al copiar las coordenadas en tx admin te lo da en vector 4 vale es decir esta parte es la x por así decirlo de las coordenadas esta es la y y esta es la zeta la altura vale pero esto es hacia donde mira el personaje pero como es un vector 3 es decir no necesitamos saber hacia dónde mira el blip pues esto de aquí lo podemos quitar vale lo podemos borrar y luego si queréis hacer más pequeño el blip por ejemplo podéis cambiar la escala a 0 con 8 y si queréis cambiar el color yo que sea rojo también lo podéis cambiar o el sprite que esto si os vais a a cualquier navegador y buscáis un segundo y buscáis aquí blips os dejaré la página en la descripción también pero aquí os viene todo básicamente el blip que queráis poner y de todo y aquí los colores también mira uno red pues podéis cambiar al blip que queráis también los va mirando uno a uno y el que más os guste lo ponéis bueno pues si yo hago eso que os he enseñado voy a ver si he guardado si lo he guardado y ahora hago un restart vais a ver que el blip ahora aparece aquí y no aquí porque porque he cambiado las coordenadas vale ahora si queréis cambiar el menú de acciones de la ambulancia pues por ejemplo imaginaros que lo queréis poner aquí mismo vale me voy a dar el job de ambulancia imaginaros que lo queréis poner aquí mismo pues copiáis las coordenadas os venís al config.lua y como bien os he dicho antes esto también tampoco necesita ver hacia dónde está mirando el punto porque es un punto que está estable en un lado vale entonces como vemos es un vector 3 y tenemos que borrar la última coordenada vale pues si me meto de nuevo a faife y restarte o vais a ver que aparece aquí y mirar guardar ropa camiseta etcétera y si queréis bajar el punto porque veis que está muy alto pues aquí podéis ponerle le bajáis un puntito a la zeta como os he dicho antes vale y mirar ahí se ve más bajo y yo creo que ya todo estaría explicado del ambulancia yo espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like y y que os haya gustado mucho hasta la próxima y